Oye el hermano, oye el hermano París Oye, mira, mira Grábanos mientras Está grabando, eh, nada más apúntenos Ahorita pa' acá Andrés porque ahí van a salir De whisky, globita De whisky ¿La forma de quitarle el flash? Porque saliste medio rara con flash Oye el papá, oye el papá ¿Y las cortinas por qué las dejaste? Tengo ganas de tomar Ah, bueno ¿Wesky? ¿Sí? Véngase, mejor Me voy a dejar un pañal ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 sí ¿Qué?